y ahora faltando 20 segundos ostras, se lanza y ahora así es la vida no hola hola conlleo la clase de patinaje para abajo coño, ¿qué es aquí atrás? ¿qué haces aquí? ahí sí, tío, ya esperes, un rato ¡no! el paso va a ser la próxima, ¿viste? o antes que termine esto bueno, ¿qué ha pasado? un pequeño accidente, final de rueda ¿qué haces aquí? ¿qué es? ¿el o Iniciar, limitarme. Estoy pa' foto. Voy set. No me lo puedo ir de creer. Concentración. No me lo puedo ir de creer. 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 No me lo puedo ir. No me lo puedo ir de creer. 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 Ay, perdona. No me lo puedo ir de creer. 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 No me lo puedo ir de. No me lo puedo ir de creer. No me lo puedo ir de creer. ¡Gracias! 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 ¿Se acaban de poner dos capas? Which thing? Sí, sí ¡Gracias, Álvaro! jajaja no pensé en el final no, pero si no se cuento ahí la chica no, no, salí del punto no sé, o no me respondió el... pasó un montaje no sé por qué y 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 esto a la vuelta y 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 A dos minutos y me quedo sin prueba. 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 Muy buena, tío. Es verdad. Y me quedo sin prueba.